Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. Él es Manuel Ojeda, mejor conocido como Manolo, yucateco y actual campeón mundial de pesas de levantamiento de potencia en la categoría 93 kilogramos de los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales, celebrados en semanas pasadas en la ciudad de Los Ángeles. Manolo tiene 32 años y nació con síndrome de Down. Sin impedimentos, él es un atleta de alto rendimiento. Es mi primera vez, mi primera mundial, a pisto este año, saqué dos platas y dos oros. ¿Qué osáfica esos cuatro oros? No, cuatro orosificados. Soy el hombre más fuerte mundial. Al final, yo acabé, me hice llorar, al final. Yo, hablando así, así prende uno. Las mamás, así prende uno. El hijo, hecha ganas. La mente, tengo trabajo de nada, duro 20. Voy a seguir adelante todos con mis piernas mesiales. Aquí, allá, de mis 56 años, voy a seguir. Este increíble atleta ha participado en Juegos Centroamericanos, campeonatos locales y nacionales, ganando importantes medallas y reconocimientos. Pero Manolo no es solo un atleta de alto rendimiento, también es un bailador incansable que ha conquistado el título de rey del Carnaval de Mérida. Manolo señala que seguirá en competencias hasta que su edad y su condición se lo permitan. Ahorita está jugando para el mérito deportivo de Yucatán, lo que es paralímpico. Y sí, tiene muchas posibilidades de ganar porque es un campeón del mundo. Es la primera vez México, bueno, Yucatán tiene un campeón del mundo en esa categoría, en Poblí. Manolo acude todos los días a abrir su gimnasio, en espera de que la gente llegue para abrirle las puertas con su inigualable amabilidad. De esta manera, él se siente productivo e independiente. Entrena y baila todos los días, construyendo su camino como un orgullo para el pueblo mexicano. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención bienestar.